Es la hamburguesa Tres Saboris En realidad la señora es la más tomada de todo el país La receta de comida callejera más popular de toda la ciudad Le da 5 estrellas Hola Alfredo Sabella, están pasando todavía los partidos de la Copa América Hay un super evento aquí De hecho hay un Spiderman allá parado, esto es muy raro Hoy es el típico día de caminar, de recorrer, de conocer Hoy quiero hacer algo super loco que se me ocurrió Y aquí en las calles de Venezuela se puede ver algo muy peculiar Y es que no importa donde vayas, por donde estés caminando Siempre en cada esquina de las zonas popularmente comerciales Puedes encontrar carritos de comida callejera en su máximo esplendor Así que tengo la idea de adaptarme un poco a los videos tendencia de otros países Y explorar un poco la gastronomía callejera venezolana Creo que no hace falta decirlo a estas alturas Pero muchachos acompáñenme a probar comida callejera de Venezuela Créanme, se los digo por experiencia, no se van a arrepentir Esto en muchas ocasiones podría malinterpretarse en que vamos a ir a comer un food truck Pero no, vamos a realmente explorar la cultura urbana a profundidad Esto se los comento porque acá en Venezuela se ha hecho un auge increíble con todo el tema de los camiones de comida Tampoco vamos a entrar ni a un restaurante, ni a una panadería, ni nada de eso Vamos a ir a comer en puestos de venta de comida que están literalmente en el medio de la calle Primer lugar y uno de los más emblemáticos de la ciudad de Caracas es la calle del Hambre Ubicada en el municipio Baruta por la zona de la Trinidad Vamos a recorrer alguno de los kioscos y seleccionemos el platillo más llamativo que encontremos para podérselo mostrar Es la hamburguesa más loca y rara que tengo Esto es la tres sabores, carne de parrilla, milanesa de pollo y chuleta Vamos a empezar pidiendo una hamburguesa a tres sabores Trae carne, pollo, chuleta, jamón, queso y huevo La primera comida que llegará el día de hoy está lista Es la hamburguesa tres sabores Miren esta troglodita que increíble Tiene tres carnes, chuleta, pollo y carne de res Queso amarillo derretido, vegetales Esta hamburguesa tiene un costo de 45 mil bolívares Un equivalente aproximado a 6 dólares al cambio del día ¿Por dónde empiezo a morder esta locura? Está muy bien Está muy buena Recién dándole la primera mordida a la hamburguesa no tengo ni idea de cómo voy a hacer para ingerir tanta comida el día de hoy Pero loco realmente está al que no le gusta comer Lamentablemente hemos perdido a un querido amigo en la batalla del día de hoy Ha desaparecido la hamburguesa tres sabores Pero creo que viene siendo ahora Que vayamos Al siguiente lugar Siguiente parada Una cuadra completa llena de puestos de comida Veamos qué comida interesante podemos encontrar por aquí ¿Puedo grabar cómo lo has preparado? Claro que claro, por aquí a este lado El siguiente plato a probar es un pepito tuvimos que picarlo en tres porque mide como un metro el pepito Entonces está picado en tres partes Les quiero enseñar esta hermosura que está acá Es mixto, tiene carne, pollo, papitas, vegetales Lleva huevo, lechuga, repollo, cebolla, papita, huevo, aguacate, queso amarillo ¿Le da cinco estrellas? Sí señor ¿Experto en preparación entonces? Experto en preparación y mucha gente internacional viene a comprar acá en este caso Ah, para que tú veas Vamos a probarlo entonces Muy bueno Y hay salsa de tártara, salsa de ajo, salsa de queso, salsa de piña Qué buena salsa de piña Y salsa Yo me quedé fue loco hermano de verdad Estoy es con el estómago a no poder más Ya llevamos dos La típica hamburguesa pero con una variación bastante fuerte de sus ingredientes Es decir, con tres carnes diferentes y una cosa troglodita Y ahorita probamos el típico pepito venezolano Un pan relleno de carne de res y pollo Que sigue como la premisa del perro caliente Pero en lugar de salchicha está relleno de puro amor Puro amor para nada vegetariano Sigamos buscando las comidas más peculiares dentro de las calles de Venezuela El tercer puesto de comida callejera que les mostraré el día de hoy Es uno que hasta a mí me sorprendió No esperaba encontrarlo Pero dije, esto tiene que salir Un puesto de una comida un poco más tradicional Un puesto callejero de cachapas Una comida tradicional de acá Una comida hecha a base de maíz pilado Y un queso tradicional venezolano conocido como queso de mar Esta es una de mis comidas típicas favoritas Vamos a ver qué tal es esta primera mitad de cachapa Bastante queso Lo más gracioso es que el queso que se le echa Es el queso de mano Un queso típico tradicional que solo existe acá Entonces esto si les puedo asegurar que es un sabor 100% venezolano Y bastante divertido de comer Es que solo escuchen esta look Este señor tiene su puesto de cachapas desde hace 11 años En una de las transversales de la avenida Sucre de Cat Este señor prepara comida típica venezolana Ahora lo más divertido de todo es que este señor es colombiano Tenía 7 años sin ir a Colombia En octubre del año pasado tuvo la oportunidad de ir Ya con su experiencia cachapística más arraigada Y decidió hacer una cena familiar con comida típica venezolana Acto seguido después de eso la popularidad de las cachapas empezó a incrementar A tal punto que solo dentro de su círculo social en Colombia Estaba vendiendo entre 100 y 150 cachapas diarias Ahora mismo está saliendo la oportunidad de fundar su puesto de cachapas allá en Colombia A eso mismo me refería con Internacionalizando la Gastronomía Anécdotas que alegran el día a día Pero antes de continuar con la aventura No podía lanzarme todos estos recorridos por la ciudad de Caracas Sin traerlos a Paseo Los Próceres Una de las obras arquitectónicas más increíbles de la ciudad construida por Marcos Pérez Jiménez En su momento obviamente tacharon de loco a este señor Que fue un presidente slash dictador de Venezuela en los años 50 Un sujeto que a pesar de todos sus males siempre fue realmente visionario Fue el responsable de obras como estas o de varias que les he enseñado en videos anteriores Este lugar tiene representaciones y escrituras de batallas que se libraron en la guerra de independencia Son monumentos extremadamente grandes e increíbles Además también de tener estatuas de cada uno de los próceres que fue partícipe en la liberación de Venezuela La gente dirá que yo siempre ando con el mismo suete Pero ahora sí, está haciendo demasiado calor Durante mi estadía en mi querida ciudad no podía evitar mostrarles esto Y además estoy haciendo un poco de tiempo para que se me baje la comida Ya que esa atragantada que me estaba echando no es normal Vamos a seguir jartando, papá Ando por los palos grandes y creo que quiero romper un poco las reglas Pero no puedo permitirme hacer este video sin probar una emblemática comida china venezolana Una de las cosas que no les había mostrado desde que llegué es la cerveza típica de acá La cerveza polar, la polarcita La cerveza tipo piensen que me atrevería a decir es la más tomada en todo el país El siguiente plato que vamos a comer es Comida china tradicional caraqueña Arroz especial, chop suey y un fuyu Espero pronunciarlo bien en chino Que es una tortilla rellena de cerdo o perro, una de la otra Lo hizo un poco de noche con todo el recorrido Pero acabo de llegar a tener la mejor cena de la historia En el que probablemente sea el puesto de comida callejera más popular de toda Caracas Los Perro Calientes de Joao Un puesto de comida callejera que abre sino hasta las 7pm Para que la gente venga a cenar Y se la pasa sobre todo los fines de semana abarrotado de personas Este puesto como su nombre lo indica está especializado únicamente en Perro Calientes La fórmula tradicional pero con un toque especial La receta de la casa que nadie tiene idea de qué es ni cómo logran tener este sabor Por eso se ha vuelto tan popular Nadie sabe realmente si sabe bien o si sabe más Simplemente que sabe diferente a todos los otros perros calientes de la ciudad Así que nada, ya para terminar este video vamos a pedir la receta de la casa Estamos frente al que probablemente sea la receta de comida callejera más popular de toda la ciudad Como extrañaba esto Vamos a probarlo Me metió una papita en la nariz Perro caliente increíble Increíble Ahora sí muchachos Qué mejor manera de terminar esto que con una tradición de esta ciudad Muchísimas gracias por haber compartido conmigo esta loca aventura de comida caraqueña Sé una vez más y se los recuerdo siempre que debido a toda la problemática social Este video causará muchísima controversia Pero desde el fondo de mi corazón lo hago con la mejor intención posible Para verle lado positivo a toda la situación que está afrontando mi país Mostrarles las cosas buenas y las cosas culturales Que una vez sean superadas quedarán y serán nuestra mayor representación Así que nada, con esta super luz en la cara les quiero dejar tres pantallas finales como siempre Una por acá para que se suscriban Un video recomendado por aquí Y el último video que subí para que se los vacilen y nunca se salgan de este canal Porque es el mejor canal de la galáctica Nos vemos en unos días con un nuevo video Los quiero mucho, un beso y los tapo por acá